¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido espero además estén teniendo un muy excelente día hoy vamos a hablar, sí señores, del Toyota Land Cruiser Prado 2021 se llegará con este nivel de equipamiento para América Latina subirá o no subirá de precio cuáles son sus nuevas características, versiones, precios y demás aquí en este video así que arranquemos antes de continuar y como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos quiero hacer esta plática con todos ustedes para hablar acerca de las nuevas actualizaciones del Toyota Land Cruiser Prado bueno, les cuento que este vehículo de aquí es de amores y es de odios y cuando hablo de odios a veces son odios enfermizos gente que se atreve a decir que cada persona que va montada en un Toyota Land Cruiser Prado trabaja con la mafia o con otro tipo de cosas ¿Por qué es caro un Toyota Land Cruiser Prado? o sea, por qué es costoso y por qué maneja un precio relativamente igual a un vehículo de carácter premium como el Audi Q7 construir un vehículo de plataforma era común hace 20 o 30 años o de chasis o de forma de bastidor las líneas de producción donde se fabrican estos productos o donde se fabricaban estos productos era el común denominador ahora lo más barato de hacer o de fabricar son las carrocerías unicuerpo o sistemas de carrocerías monocascos las líneas de producciones ahora son mucho más económicas al construir vehículos de plataformas de monocasco y no vehículos propiamente dicho 4x4 de hecho, pocos fabricantes en la actualidad fabrican 4x4 de la vieja escuela Toyota es uno de los únicos también está Mitsubishi lastimosamente salió del mercado el Montero el Montero era uno de los competidores más directos del Toyota Land Cruiser Prado pero salió del mercado porque es insostenible fabricar este tipo de productos y es insostenible porque las plantas son muy pocas donde se fabrican estos productos particularmente y obviamente encarece la calidad de precio de estos vehículos a la llegada de cada uno de los mercados entonces son vehículos austeros básicos son vehículos que no tienen mayor cantidad de tecnología son vehículos que no encuentran tecnología en seguridad proactiva tan excepcionales como los vehículos unibody, unicuerpo o plataformas monocasco y por ello mucha gente en esta actualidad dice de comprarme un Toyota Land Cruiser Prado que es un vehículo básico, pelado que no tiene absolutamente nada me compro otro tipo de vehículo dentro del segmento E posiblemente me puedo comprar un Mazda CX-9 un Honda Pilot, un Ford Explorer un Subaru Accent y demás vehículos pero quiero decirte que esos son propiamente dicho vehículos All-Wheel Drive y 4-Wheel Drive no son vehículos 4x4 así que aquí va lo siguiente si tienes una finca y compras un CX-9 vas a perder tu dinero y sucede también lo contrario con el Toyota Land Cruiser Prado si compras un Toyota Land Cruiser Prado y no tienes donde llevarlo a terracería a terrenos destapados o no tienes acceso a ese tipo de lugares también vas a perder tu dinero y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante cada cosa en su lugar Toyota Land Cruiser Prado es un vehículo pensado para el 4x4 sin embargo también es un vehículo pensado tanto para la ciudad como fuera de la misma si tú te compras un Ford Explorer y pretendes llevarlo a estos paseos 4x4 que hace Colombia Off-Road donde se empantanan donde hasta he visto Toyotas donde pierden las placas en el pantano no te va a servir ese producto Toyota Land Cruiser Prado es esa versatilidad de poder tener un vehículo tanto para la ciudad como fuera de la misma y el hecho de comprarte un Toyota Land Cruiser Prado y no llevarlo fuera de la ciudad a terrenos Off-Road definitivamente estás perdiendo la capacidad de la fabricación de este producto propiamente dicho y por lo contrario también si te compras un Mazda CX-5 y pretendes llevarlo al fango pues obviamente cada cosa en su lugar Toyota Land Cruiser Prado, Off-Road todo lo demás vehículos para la ciudad así de sencillo y así le duela a mucha gente que le estoy diciendo esto los demás vehículos son citadinos son para la ciudad no pretendas llevar ese carro a cruzar un río o a llevarlo a terrenos 4x4 ahora ya que entendemos el enfoque ya que entendemos estas características tan especiales del producto les cuento en temas de precios si, Toyota Land Cruiser Prado tiene precios muy parecidos a vehículos de carácter Premium Audi Q7 pero en tema de reventa, post-venta y garantías obviamente Toyota tiene lo suyo cuando tú llevas a vender tu Land Cruiser Prado te van a dar muy buen dinero por tu Land Cruiser Prado si tú compras paralelamente un Audi Q7 y lo vas a vender al año o a los dos años te va a castigar muchísimo el bolsillo en la reventa de tu Audi Q7 de tu Ford Explorer de tu Mazda CX-9 y de tu Subaru Accent y Honda Pilot vas a ser muy castigado entonces yo creo más bien que el tema de la popularidad de Toyota Land Cruiser Prado no es porque la gente quiere mostrar opulencia para mostrar opulencia Toyota Land Cruiser Prado no es el vehículo ideal para mostrar opulencia yo me compraría un Audi Q7 me compraría un Mercedes-Benz GLS me compraría un BMW X7 eso sí es opulencia eso sí es Premium eso sí es un carro de categoría donde puedas mostrar algo siendo el caso de querer impresionar a la gente pero un Toyota Land Cruiser Prado no impresiona es un carro realmente sencillo es un carro que si bien llama la atención cuando vas en un GLS o en un BMW X7 pues obviamente vas a ir en un mejor carro pero vuelvo y les digo el momento de la reventa de este producto es bastante castigada yo creo que Toyota Land Cruiser Prado es un producto que se vende bastante porque la gente prefiere muchas veces también asegurar su inversión yo principalmente soy uno de los que digo si tengo muchísimo dinero me compro un GLS o un BMW X7 si tengo lo necesario me compro un Toyota Land Cruiser Prado ¿y por qué? porque sé que los mantenimientos la post-venta, la reventa y la garantía de este producto va a ser mucho más económica que aquellos vehículos de categoría de nominación Premium así que señores y señores no juzguen a la gente que tiene un Toyota Land Cruiser Prado o los tilden de traquetos o de mafiosos sencillamente hay mucha gente que prefiere invertir en este tipo de productos para asegurar su inversión nadie, nadie, absolutamente nadie en estos tiempos quiere perder dinero con la compra de un vehículo ok, basta de tanta chachara dirán todos ustedes ahora hablemos de lo grosso de este producto este vehículo se renovó en Europa y esta versión que estamos viendo aquí es la Black Edition como pueden notar tiene bastantes colores negros negros, tintados tintados también en la parte de atrás bastante tintados es la Black Edition una versión especial limitada a cierto número de unidades esperemos que también lleguen a América Latina pero son versiones limitadas los que no son versiones limitadas es el restyling que tiene este producto y no tiene facelift y es una lástima realmente yo esperaba un facelift más que un restyling de las motorizaciones de este producto y restyling en cuanto a seguridad respecta pero bueno esperemos un futuro una futura renovación de este producto dentro de 3 4 años aproximadamente y ya sería un vehículo de casi 16 años en el mercado muy viejo de hecho este vehículo de aquí aunque se vea hermoso bonito hace parte de la plataforma del segmento de renovación para el año 2009 y 2010 para los diferentes mercados así que ya tiene 10 años en el mercado fabricándose de esta manera bueno el restyling como tal incluye el mismo motor 2.8 pero ahorita pasaron de 177 caballos a 204 caballos de potencia y 500 Nm par de torque una de las ventajas significativas de la entrega de torque de Toyota Land Cruiser Prado es que las entrega a las bajísimas 1600 revoluciones hasta las 2500 esto nos da un rango de revoluciones bastante interesantes donde ya entrega la potencia total del producto cajas acopladas para este motor remodelación año 2021 mecánica de 6 y automática de 6 marchas esto ya está confirmado en Europa en Japón también se le hizo el restyling de este producto presentado en agosto de este año 2020 así que ya hay un paquete de motorizaciones especiales para el producto obviamente muchos de ustedes dirán este motor se vende en Europa hace ya mucho tiempo y en América Latina nos siguen vendiendo el 3 litros arcaico de 170 caballos de potencia es un motor de mayor desplazamiento del 2.8 y menos eficiente tanto en potencia como en entes contaminantes este motor se le hizo el restyling al 2.8 y una actualización de entes contaminantes a Euro 6 es un motor totalmente nuevo aunque se trata del mismo desplazamiento 2.8 el restyling que se le hizo fue bastante eficiente para entes contaminantes y que se siguiese vendiendo en Europa ya que si no hacían esta actualización el vehículo Toyota Land Cruiser Prado si señores podría salir de España así que les tocó actualizar este motor ahora llegará este motor de restyling 2.8 con 204 caballos de potencia a América Latina les cuento que aún no hay datos oficiales de Toyota oficial América Latina pero obviamente ya es justo ya es justo que este motor se venda en América Latina porque llevamos prácticamente 10 años con el mismo motor y no se ha actualizado es el mismo motor arcaico pobre que si tiene muy buenos consumos de combustible pero si mal no estoy es un motor Euro 3.5 casi Euro 4 es un motor ya muy viejo y necesita ser renovado de forma radical esperemos y crucemos los dedos que para América Latina Toyota nos trate con decencia y pueda traer el motor de 2.8 que realmente nos merecemos por la cantidad o calidad de precio que estamos pagando por este producto en términos generales este es uno de los puntos más importantes del restyling de este producto y también está el tema de seguridad bueno en el tema seguridad para algunos mercados ya estaba presente el Toyota Safety Zen esto es detección de líneas en carril centrado en las mismas ayuda de salida involuntaria de carril sistema de cruz control de forma adaptativa conforme al vehículo de adelante teníamos también detección de peatones animales y ciclistas con sistema de freno autónomo y varios detalles los cuales no están presentes para América Latina por raro que parezca siendo uno o siendo el caballo de batallas de Toyota para América Latina lastimosamente Toyota no sé qué ha pasado con ellos la tecnología Toyota Safety Zen está disponible hace 5 o 6 años en este producto tanto en Europa Rusia Emiratos Árabes Unidos y muchos mercados esta tecnología ya está presente hace mucho tiempo en los distintos mercados yo me imagino que no la han implementado por el tema de impuestos también porque dejarían de ganar mucho dinero si la implementan les tocaría vender el producto prácticamente al mismo precio para que sea un producto competitivo pero bueno este tema de ganancias pues obviamente hay que protegerlo lastimosamente nuestros gobiernos piden mucho dinero a la importación de este tipo de producto prácticamente el 35-40% extra que sale de nuestros bolsillos para la compra de estos vehículos en términos seguridad eso es lo que teníamos con el Toyota Safety Zen que mejoró en esta actualización año 2021 es que tenemos el sistema de detección de peatones animales y ciclistas con sistema de visión nocturna y también aplicados el sistema de freno automático en la noche antes no existía esta función ahora tenemos este sistema actualizado con visión nocturna la actualización reciente también añade en cuanto a temas seguridad sensores de punto ciego más tráfico cruzado trasero con sistema de freno automático en las versiones tope de línea este vehículo de kit recibe esa actualización así que se convierte ahí en un aspecto interesante importante a resaltar esperemos que llegue con todos estos paquetes de seguridad a nuestros mercados por lo menos que llegue el toyota safety cent si tiene visión nocturna en la noche pues me imagino que lo implementará más adelante para américa latina pero por lo menos que en esta ocasión ya por favor venga con toyota safety cent es tecnología confiable ahora pasemos al punto de infoentretenimiento conectividad y sistema de equipamiento como tal el vehículo llegará realmente igual los cambios son los siguientes la pantalla multimedia ahora es de 9 pulgadas de serie incluye android auto más apple carplay y sistema de mapas esto es para rusia y esto es para españa en colombia por lo menos y en américa latina aún no se sabe qué sistema de audio presentará el vehículo y en las versiones tope de gamas a partir de la versión VXVXL hacia arriba presentará sistema de audio síntesis JBL bastante especial muy importante dentro del segmento y categoría tener un muy buen sistema de audio pero para américa latina todo es un incierto y todo es un incierto porque depende de las negociaciones que haga la marca con cada uno de los gobiernos locales una pantalla multimedia en este tipo de productos puede que a ellos les cueste traerla 100 dólares 100 dólares por una pantalla entonces lo que hacen es quitarle la pantalla que estos vehículos se les monte estas pantallas de forma local en tu mercado y se están ahorrando 100 dólares y a lo mejor montan pantallas chinas por 20 dólares la unidad así que se están ahorrando 80 dólares por cada uno de estos vehículos otro ejemplo según el gobierno si el vehículo trae sistema de aire acondicionado de tres zonas pues también te van a cobrar un impuesto extra si el vehículo frena solo te van a cobrar un impuesto extra si el vehículo tiene cierto X nivel de equipamiento pantallas multimedia en los cabeceros sistema Blu-ray te van a cobrar impuestos por esos aditamentos son temas y cuestiones de impuestos por gobierno así que lo que hacen las marcas recurrentemente es traer los vehículos muy básicos así que para américa latina no hay nada descrito aún no hay información directamente proporcionada por ellos así que lo que nos toca hacer es esperar que próximamente llegue el comunicado oficial donde nos diga va a traer pantalla tal va a traer un nuevo motor y esperemos que esto sea de esta manera y obviamente el Toyota Safe Design en cuanto a tema de versiones y precios es un vehículo que en la actualidad está realmente costoso en el mercado es un vehículo costoso pero te va a beneficiar en el tema de la reventa no vas a perder dinero si compras otro tipo de vehículo así que por lo menos aquí proteges tu inversión con un Toyota Land Cruiser Prado si es costoso el precio puede arrancar en los diferentes mercados desde los 58 mil 60 mil dólares hasta los 150 mil dólares dependiendo el país normalmente esos son los rangos de precios que se manejan desde República Dominicana hasta Argentina en Argentina realmente es un vehículo muy pero muy costoso ahora para hacerles a ustedes un resumen en cuanto a competidores directos definitivamente no tienen en la actualidad ya que el Montero está fuera del mercado puedes comprarte otro tipo de vehículos Audi Q7 Ford Explorer puedes comprarte vehículos de carácter Premium BMW X7 y también GLS de Mercedes Benz aunque hacen parte del segmento F si los puedes comprar con precios muy similares pero en temas reventa postventa y garantía te vas a castigar muchísimo aparte de esto no es lo mismo mantener un GLS o un BMW X7 que un Toyota Land Cruiser Prado comprado te vas a ahorrar un montón de dinero y también en el tema de la reventa del mismo producto cuando hablamos del restyling principalmente el cambio general más importante es el motor de 2.8 que pasa de 177 caballos a 204 y de 470 Nm par de torque a 500 Nm par de torque y versiones especiales con 550 Nm par de torque la caja automática es de 6 velocidades y la manual pasa de 5 a 6 marchas mecánicas así que este es el cambio más significativo e importante en cuanto a términos seguridad cambia para algunos mercados y esperemos que por primera vez llegue con Toyota Safety Zen para América Latina cuando hablamos de términos equipamiento infotraintenimiento y conectividad estamos hablando prácticamente del mismo producto ahora con pantalla de 9 pulgadas con Android Auto más Apple CarPlay y sistema de mapas y eso está por verse en América Latina y en cuanto a precios respecta definitivamente tiene que subir por obvias razones su rango de precios en la actualidad está entre los 58 mil 60 mil dólares hasta los 150 mil dólares dependiendo el mercado bueno señoras y señores esta es toda la información que tenemos hasta el momento del Toyota Land Cruiser Prado Restyling modelo 2021 esperemos que el nivel general de equipamiento del producto sea bueno y que no nos vayan a cobrar un ojo de la cara por este producto ojalá no suba bastante el precio de este Toyota Land Cruiser Prado Restyling modelo 2021 señoras y señores si estás de acuerdo con este video dale like coméntalo y compártelo si no te gustó este video pues obviamente dale dislike no siendo más y como siempre nosotros nos vemos en una próxima ocasión no 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 las